Somos pocos pero locos, como dicen, andamos pedos. Ahora pues, cuero, con los correditos dejo, los seguimos. Sigue ladrando los perros, señal que voy. ¡Qué chile viejo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero comasema! Sigue ladrando los perros, señal que voy avanzando. ¡Eh! ¡Eh! Hácelo de su refrán, para aquellos que andan alando, de la gente que es tu baja, y que no andan asilando. ¡Eh! 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 ¡Eh!